A esta hora de la tarde saludamos al congresista por el Departamento del Valle del Cauca, Juan Fernando Reyes Curi. Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, buenas tardes, un gusto estar aquí, Óscar. Un saludo y un saludo a todos los que nos ven hasta ahora. El doctor Juan Fernando Reyes Curi es abogado, especialista en Derecho Administrativo, Constitucional y Parlamentario, Magíster en Derecho Público y hace más de 20 años es Servidor Público. La firma Cifras y Conceptos lo ha destacado como uno de los mejores parlamentarios y para alegría nuestra es Vallecaucano. ¿Qué significado tiene para usted en convertirse en uno de los mejores congresistas del país? Bueno, pues a mí me genera francamente mucho orgullo que en mi primer periodo como congresista ya me cataloguen como uno dentro de los 15 mejores congresistas de Colombia. Yo he venido haciendo un trabajo muy juicioso, un trabajo muy riguroso, muy disciplinado en tres líneas fundamentales. Una en defensa de las libertades en Colombia y ahí hemos puesto el dedo en la llaga en debates muy importantes, muy polémicos como la eutanasia, el derecho a morir dignamente. Usted lo sabe, el cannabis, la regulación del cannabis de uso adulto, que también es una idea, una propuesta bastante polémica, pero muy importante. He venido trabajando en la línea de combatir la tramititis, el exceso de trámites del Estado, porque el exceso de trámites genera tres efectos perversos, Oscar. Le viola los derechos a la gente, le impide el acceso fácil a los derechos de la gente, propicia la corrupción y le resta competitividad al país. Y ahí hemos avanzado y sacado adelante ya varios proyectos, la ley de antitrámites, la ley de historia clínica. Y el tercer eje en el que me he concentrado es ayudar al Valle del Cauca a trabajar por mi región, por el Valle del Cauca, que hemos venido empujando, junto con otros congresistas, el tema de grandes proyectos de infraestructura para el Valle del Cauca, que de una vez por todas se termine la doble calzada Uga Buenaventura, que se inicie la vía de Muralo López Guerrero, que le va a reducir en 30 minutos el trayecto a todo el suroccidente colombiano, que se haga el dragado del puerto de Buenaventura. Ya se inició, se adjudicó el contrato de la malla vial Oscar del Valle del Cauca, donde se incluyen unas obras muy importantes para Cali y para Palmira, con cargo a esos peajes que pagamos todos los vallecaucanos, una obra en Sameco que va a cambiarle, va a mejorar la movilidad en Sameco, en el sector de Sameco en Cali, y la prolongación de la avenida Ciudad de Cali hasta Jamundí, detrás de la Universidad Autónoma por Bochalema hasta Jamundí, eso va a ser una verdadera, digamos, solución para desembolsar buena parte del sur de la ciudad. Entonces, en esos tres ejes me he concentrado y he sacado adelante tres ejes, tres leyes, Oscar, la ley de antitrámites, la ley de historia clínica electrónica para que los pacientes no tengamos que andar con la historia clínica debajo del brazo, el físico, y la ley del biche, que usted la conoce muy bien, para proteger el biche, este producto, esta tradición de las comunidades negras del Pacífico colombiano y para permitir su comercialización a Colombia y al mundo. Congresista, ¿va a insistir usted con la eutanasia y el cannabis para que se conviertan en leyes? Claro que vamos a insistir, hasta que yo, hasta que sea necesario, hasta que se convierta en leyes de este país, claro que vamos a seguir insistiendo. Es que mire, el tema de la eutanasia es un tema finalmente de libertad, es un tema de que cada quien decida con autonomía el destino de su propia existencia. La eutanasia no obliga a nadie a practicársela, solo permite que quienes tienen, que quienes quieren acceder a ella, lo puedan hacer en el pleno ejercicio de su libertad. Y los que no quieran, que no lo hagan, por las razones que sean, personales, éticas, religiosas, está perfectamente protegido. Fíjese usted, que es muy bonito este debate, yo lo decía en el Congreso, y es que lo que yo defiendo finalmente cuando hablamos de eutanasia es de la libertad, de la libertad que cada uno pueda decidir sobre su vida, como quiera, pero que pueda decidir, que no sea una decisión del Estado, ni del amigo, ni del vecino, sino de cada persona, en pleno ejercicio de su libertad. Eso es lo que yo defiendo cuando hablamos de eutanasia, que cada quien decida hasta cuándo quiere sufrir, cuando se enfrente a una enfermedad terminal, que le esté causando dolores insoportables, que cada uno decida. Eso es todo, la libertad. Y el tema del cannabis, por supuesto, mire, no es posible, Oscar, que en otros países como Canadá, Estados Unidos, México, la industria del cannabis esté generando riqueza, esté pagando impuestos, esté generando empleo. Y en Colombia, por esa misma industria, nos estemos matando, estemos metiendo presos a los campesinos, estemos persiguiendo a los que consumen, no esté pagando impuestos, no esté generando impuestos formales, etcétera, etcétera. No tiene ningún sentido. Por eso es que vamos a insistir en estos dos proyectos que consideramos claves, importantes, fundamentales para el país y para las libertades de los colombianos, en caso, sobre todo, de la eutanasia, y para el progreso y para la reactivación económica en el tema, en el caso del cannabis. Doctor Juan Fernando Reyes Curi, congresista por el Departamento del Valle del Cauca, se cumplen cinco años del proceso de paz en el gobierno del doctor Juan Manuel Santos. y usted sabe que esta región de Colombia ha sido muy afectada por la violencia que se vivió y que aún se siente. ¿Usted qué opina de estos cinco años de cumplimiento del proceso de paz? Bueno, yo le he apostado a la paz. Yo voté por el sí. Yo creo que la paz es mejor que cualquier guerra que podamos tener. Creo que hay que seguir empujando la paz. Yo, desde el Congreso, todas las iniciativas en favor de la paz la sea acompañado, la sea apoyado, a pesar de las dificultades. Y así creo que tenemos que, hacia allá tenemos que ir. El gobierno de Uke, a mi juicio, no se le ha jugado completamente por la paz. Creo que le ha faltado, sin duda. Yo creo que como colombianos debemos entender todos que la paz es el mejor negocio para una sociedad, a pesar de los sapos que haya que tragarse. Y que la paz no es solamente ausencia de guerra. La paz es generar las condiciones en un Estado donde no quepan las causas que generaran la guerra. Eso es muy importante y tenemos que seguir trabajando en eso. En la presencia del territorio, del Estado, en los distintos territorios, en otros temas que son fundamentales para construir paz. Doctor, otro tema interesante. ¿La Policía Nacional, en su opinión, debe continuar en el Ministerio de Defensa o, como se está planteando ahora, pasar al Ministerio de Justicia? Pues esa es una discusión bastante profunda y ahí hemos venido en el Congreso discutiendo. Hay algunos que creen que debe pasar, digamos, al otro ministerio. Vamos a ver, estamos consolidando esa posición para ver qué es lo mejor para el país. Necesitamos definir una policía que la gente quiera, una policía que cumpla efectivamente con la defensa de la seguridad de los ciudadanos. La seguridad no puede ser, yo lo he dicho, un tema de derecha o de izquierda. La seguridad para todos los colombianos, que todos tenemos derecho a la seguridad, a que no nos roben, a que no nos maten, a que no nos secuestren. La seguridad es muy importante para todos los colombianos y eso no es un discurso de mi derecha ni de izquierda. La seguridad debe ser para todos. Y en eso es lo que nos tenemos que concentrar, cómo consolidamos una policía que nos garantiza todas las autoridades. Doctor, presupuestalmente, ¿cómo le irá el próximo año al departamento del Valle del Cauca? Bueno, en el Valle del Cauca, allí se incluyeron como todos los años unos temas importantes. Hemos dado la pelea siempre como bancada, es muy importante decirlo. Uno en el Congreso no pelea solo para el Valle del Cauca, uno tiene que pelear con la bancada. Y nosotros en el Valle tenemos una bancada importante, 28 conversistas, que es bastante grande, algunos muy activos, otros no tanto a mi gusto, pero sí ir haciendo equipo porque a la región le vaya bien. Doctor Juan Fernando Reyes Curi, ¿en qué temas en lo que resta el presente año usted va a trabajar con AINCO, con esfuerzo? Bueno, ya queda muy poco para que se acabe este año esta legislatura. Hay un proyecto que lo tengo a un debate de ser ley de la República, y sería la cuarta ley que yo trate adelante, ojalá así sea, que es un proyecto muy bonito, muy importante, para que a las mujeres sobrevivientes del cáncer de mama le reconstruyan ambas mamas. A las mujeres le cortan un seno muchas veces cuando tienen cáncer de mama, y con mucha dificultad le reconstruyen un seno solamente. Entonces, puedo decir una cosa, me parece un chiste, pero no lo es. Se miran al espejo y quedan con una de 15 y una de 50. Entonces, eso le genera unos efectos, unos impactos psicológicos bastante importantes que están probados, y unas desviaciones de la espalda que con los años le generan dolores. Lo que estamos diciendo es que la EPS, el sistema de salud, le reconstruya ambas mamas, no solamente la mama que le cortaron, sino la otra también, para que quede, digamos, con una simetría y no le genere esos impactos y esos efectos psicológicos suficientes. Tiene la mujer por haber sobrevivido a un cáncer bastante agresivo, haber sufrido, haber pasado por quimioterapia, por que le corten el seno, como para tener que soportar también ese impacto psicológico de ver que al espejo y no encontrar simetría en su sexo. Pero, ¿se está estudiando? ¿Se va a presentar ahora? ¿En qué proceso va? Falta un debate de ese proyecto, un debate. Son cuatro en el Congreso para hacer ley. Ya pasó tres. Falta uno. Si pasa ese, ya lo tenemos como ley de la República y sería mi cuarta ley. Sería extraordinario, pues, esa gestión. Caramba. Doctor Juan Fernando Reyes Curí, a usted, por el trabajo que está haciendo, repite Congreso, repite Cámara, llega al Senado. ¿Cuál es su futuro político inmediato? Bueno, estamos en eso. Yo creo que quisiera repetir en la Cámara de representantes, quisiera que presentarle de nuevo mi nombre a los vallecaucanos, a ver si, que me digan si les ha gustado mi trabajo, si creen que he hecho las cosas, las cosas bien, si creen que no he ido ni a dormir, ni a mamar gallo ni a calentar sillas, pues, que puedan darme esa oportunidad de reelegirme si creen que he hecho bien la tarde. Doctor, ¿a usted lo cogió por sorpresa el informe de las mismas cifras y conceptos o usted ya visualizaba por el trabajo que viene realizando allí? No, pues, siempre es un orgullo, me cogió por sorpresa por una cosa, es que si usted revisa la mayoría de los que salen en ese ranking son bogotanos, son congresistas bogotanos, en los medios nacionales allá muy fácil, y son congresistas de oposición al gobierno la mayoría. Entonces, yo sé que es muy difícil salir de ahí porque yo ni soy bogotano, soy de provincia vallecaucano, ni soy de oposición al gobierno, yo estoy en independencia, digamos, no he construido mi imagen dándole duro al gobierno, sino proponiendo, que es más difícil, porque yo he ido, yo he construido esta imagen, esta opinión proponiendo cosas en el Congreso, proponiendo proyectos, sacando leyes adelante, proponiendo temas como la eutanasia, el cannabis, el divorcio libre, el cáncer de mama, etcétera, etcétera. Entonces, es aún más difícil. Entonces, claro, francamente me sorprendió porque de regiones casi no hay ninguno que se destaque y haber salido de región y no oposición al gobierno, pues es un orgullo para mí, una dicha sin duda alguna. Nos alegra y felicitaciones. ¿Tareas para el primer semestre del 2022? Bueno, el primer semestre vamos a estar en campaña seguramente, entonces ahí, esa será, esa será la tarea más importante. Bueno, usted ya nos dijo que va a presentar, si Dios quiere, su nombre de nuevo a la comunidad del suroccidente colombiano para llegar a la Cámara de Representantes, ¿quién estará con usted o estaría con usted al Senado? No, no hemos definido, no hemos definido, no hemos definido aún. Estamos en esta tarea. Estamos en esta tarea. Doctor Juan Fernando Reyes, Curi, congresista por el Departamento del Valle del Cauca, muy amable, muchos éxitos. Si desea agregar algo, lo escuchamos. No, decirle a usted gracias por este espacio, gracias a todos los que nos ven, que insistí en que yo en el Congreso como vallecaucano, yo no fui a mamar gallo, no fui a calentar silla, no fui a estar sapeando, fui a hacer mi trabajo juicioso en el Congreso y lo he demostrado. Y creo que a la gente que hace bien la tarea, merece pues que haya un reconocimiento en la política y los que no hacen bien la tarea también merecen ser castigados políticamente. Se me queda una duda, doctor, la eutanasia, ¿usted cree que tiene que salir o llega un momento en que ya dejará de insistir? No, tiene que salir, tiene que salir, vamos a seguir insistiendo.